¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy estamos de nuevo en el área 52 para hacer las misiones que tenemos pendientes aquí. Lo peor que vamos a hacer es hacer las misiones con Botas. ¡Tengo justo lo que necesitas! ¿Qué quieres? Siéntate y escoge uno. Soy Botas, mitzólogo jefe de Boom y barman extraordinario. Ya hicimos en el video anterior la misiones de Boom y ahora sí, pues, vamos a hacer con Boom. Asegurarlos es exquisitos, piel de exquisito. Creo que no es un orden que está bastante bien. Lo único que me escaché fue cuando inicié con la cadena de misiones del aprendiz del archimago... ¿Borgat? ¿Bargat? ¿Bargat? Asegurarlos es exquisitos, piel de exquisito. No me gano más la vida vendiendo bebidas a los borrachos de por aquí, pero quiero algo más. El jefe de cohete siempre me viene con bombas de lo que no consigue perfeccionar del combustible del cohete para el X-52 despegue. ¿Podemos resolver ese problemita? Para empezar necesito extraer el petróleo de los exquisitos de los despellejadores de piel exquisitos locales. Formará una base concentrada algo explosiva para la mezcla en la que estoy pensando. Encuentra a los despeguejadores y sus exquisitos. Están por todas partes cerca de las rocas moradas. Me alegra poder ayudarte. O sea, aquí no más. Déjeme ver, carajo. Listo. Bueno. Son estos, ¿no? Despeguejador, piel de exquisito. Sí. La piel despeguejador de piel de exquisito rechaza parcialmente el hechizo. Pero igualmente... Bueno, vamos a conseguir... Ah, los cinco. ¿Qué importa? Vamos para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Y vamos a ir matando por orden. A ver, ¿cuántos recogemos ahí? Uno. Oh, vaya. Creo que me ha tocado hacer la mitad. Y no todos como estaba pensando. Bueno, esas piedras moradas de lo que decía en realidad son unos chuzos que se parecen a los que son de montaña y filoespada. ¿Este me sirve? Sí. Ah, ¿será que me toca pegarle...? O sea, ¿que no sea más duro? El pasivo hizo de las suyas. Yo no puedo hacer nada ahí, o sea. A ver, ¿este? Necesito que me salga el aviso. ¿Dónde iba? Bueno, ese no me sirvió. Bueno, ya está un puente por el que llegamos, creo. Sí. Y... ¿Debemos darle la vuelta a esto o qué? A ver, ¿dónde hay más? Acá hay otro. A ese sí. ¡Muera, muera, rápido! Pero si me salió... Me salió el aviso. Así no hay, pues. ¿Qué es esto? Vean, pues. Por acá rimas. Creo que se me hizo A. Sí. Y venga por acá. Venga por acá. Haga lo suyo. Ya. No. ¿Está como buqueado? ¿O no? ¿O sí? La rasqué, ni sé. Voy a intentar con otro. Que no sea tan difícil. ¿Me salió un doble o es que me hace? Carajo, yo iba a hacer los cinco pop. Pensé que era más fácil. Listo. A ver. Seguimos avanzando. Y vamos a entregar y hacer la siguiente misión. Perdón. No sé si toca complementarla con algo. Ok. Bueno, esta misión esta vería bien que la fuera hecha en el video anterior. Pero ya qué. Lo he hecho, he hecho y está. Yo no sé cuántas misiones voy a hacer hoy. ¿Qué pasa? Asegurar los exquisitos y el exquisito. ¿Has conseguido ya el exquisito? Voy a necesitar mucho para extraer la cantidad de aceite necesaria para el combustible del cohete abisal X-52. Eso es. Ya tenemos el primer ingrediente. Ahora, si te apestece, pasaremos a algo que te hará un petróleo exquisito. Ese puntito extra que lanzará toda máquina al cohete abisal hacia el vacío abisal o hacia el olvido. Lo primero que se encuentre. Ese pequeño toque extra. Así que me falta un ingrediente que proporcionara a mi mezcla el toque extra que necesita. El aguijón de las rayas abisales que vagan cerca de los despellejadores piel de exquisito me vendrían bien. Tráeme algunos aguijones y extraeré el veneno. Seguro que los resultados serán explosivos. Bueno, yo sí sé dónde hay. Eso lo acabé de ir... Bueno, uno lo acabé de ir por allá... Por acá. Pero por acá también deben haberlo, ¿no? Mira ese mapa. ¡Opa! ¡Opa, opa! Yo acá había visto, vea, estas. Un rayo abisal. Pero parece que no son muy comunes por acá. Aunque así me dio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a montar lo que es el equivalente del turbo. Y voy a calcular. Y nos vamos a ir. Bueno, creo que estoy cerca. De hecho, me pasé. ¡Qué error, qué error! A ver, allá supuestamente si me aparece en el mapa es porque deberían haber bastantes. Vamos a aprovechar este cruce que está por acá. Para dar la curva. Y no, qué error, qué error, en serio. Este es un campamento de la legión artigente. Y estos no son. Pensé que ya hiciste primero. Cazador de fase. No, eso no me sirve para nada. ¡Epa! Me caí. Aquí están, veanlos. El primero. El segundo. Vamos a ver si el tropeo. ¿Es bueno o malo? Pues ya me dieron dos. Si todo va bien, es de temear. Sí, teme yo. Y si todo va bien, ¿saben qué temear? Este acá. Está fuera de mí. Listo, cinco. Vamos a entregar. Ese pequeño toque extra. Si puedo conseguir el suficiente veneno para estos aguijones de rayos y sal. Creo que tendremos entre manos el combustible más exclusivo jamás creado. Guau, ahora sí. Deja que coja esas bellezas y le saque toda su maldad. Esto debería ser una mezcla de combustibles de cohete que dejará a todo el mundo que ha abierto. A ver, deja que mezcle aceite en exquisito con el veneno de aguijón y veamos qué pasa. Me alegra poder ayudarte. ¿Va a hacerlo una vez o...? Guau, allá vamos. De hecho, iríamos a hacerlo así. No. Digo, oh. Uy, que alguien llame a los bomberos, médico. ¿Hay algún médico por aquí? ¿Soy médico? ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno. Oh, alguien tiene que pagar por esos fuegos que... Para que yo pueda entrar y salvar al goblin. ¿Me ha llamado alguien? ¿Qué onda con Bill? Bien. Déjame entrar. El médico. Apartados todos. ¡Venga, apartados! ¡Venga, apartados! ¡Maldición, botas! ¡Soy un doctor! ¡No, un sacerdote! ¡Fuera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No dijo nada. Tengo pulso. Estoy bien, estoy bien. Bueno, tendré que revisar mis diseños... Niños de la ignición. Gracias. Acabo de pasar un evento... Bastante interesante. Y, pues, ellos se fueron. ¿Ellos serán una pareja o son niños? ¡Cabral! ¿Son niños? Sí, son como más pequeños que los goblins. Los goblins de por sí son pequeños, pero son como más pequeños. Niños goblins. ¡Qué interesante! Así vamos a terminar el video de hoy. Me veo fuera de servicio. Bueno. Hola. ¿Y qué fue el que hizo eso? Bill. Bill fue el que congeló todo eso. Bombero boom. Con todo respeto, ahora nos envió aquí para investigar actividades de CAE. No puedo organizar un ataque de gran escala. Bueno, espero que os haya gustado mucho el video. Mira, cariño. Nadie está diciéndote. ¿Quién está diciendo eso? Ah, es por allá. ¿Avento lo que están diciendo eso? Yo me seguí de acá. Yo decía, ¿qué pasó acá? Espero que os haya gustado mucho el video. Y no siendo más por ahí me despido. Bye, bye. Y no siendo más por ahí me despido. 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 Gracias por ver el video.